...con 43 minutos. Claudio, lo habíamos dicho, estamos con Nicolás Carrillo, a quien, bueno, ya saludamos, le decimos muy buenos días, gracias por acompañarnos en este... Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Todo bien? Todo muy bien, por supuesto. En realidad, lo decíamos un poco en broma, pero la realidad es que estuviste con él... Y un poco en serio. Y un poco en serio, que es el coordinador de la implementación del sumo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en distintos puntos del país, se va implementando el sumo y él, Nicolás, estuvo con la persona encargada de esto, decía que si tenía que ir a un punto, era ese. ¿Cómo te fue la reunión? Algo leímos en los medios, pero bueno, queríamos tenerlo de tu boca. No, dos cosas. El director se llama Marcelo Torres, yo lo había conocido acá en Tandil y lo reconocí a él, lo reencontré, no sabía que era la misma persona. En el 2016 era diputado provincial y habíamos realizado unas jornadas en aquel momento con el primer tarifazo del macrismo, con algunas empresas metalúrgicas. Y se presentaron algunos proyectos a nivel provincial para reducción de tarifa de empresas que eran intensivas en uso energético. Así que bueno, me lo reencontré ahora como director nacional de la SUBE. Yo asumí en diciembre, me integré a la comisión de transporte y claramente a uno cuando está afuera le cuesta mucho entender el conjunto de normativas o por qué pasan algunas cosas, ¿no? Y bueno, desde adentro pude hacerme mucha más información y claramente intenté buscar ese contacto a ese funcionario para saber por qué no estaba la SUBE acá en Tandil, ¿no? Lo más paradigmático, lo que más me llama la atención o lo que más me preocupaba es que la SUBE viene con programas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de sectores que tienen un 55% de descuento en la tarifa, como jubilados, pensionados, titulares de Asignación Universal por Hijo, quienes trabajan en casas particulares. Y esto es muy importante porque hoy estamos en una tarifa aproximadamente de 47 pesos y con ese descuento se pagaría la mitad, le dice llanamente, 23 pesos. Sabemos que para quienes están en la pirámide de los ingresos en la Argentina y en Tandil es muy importante, es muy significativo ese descuento porque hace a los ingresos, ¿no? Bueno, en virtud de esto solicité esta reunión. Lo importante, digamos, en todo este marco es que el funcionario me mostró la mejor predisposición para que este año el servicio esté aquí en Tandil. Había como una información de que no se estaban entregando los parquímetros, como que no había gestiones al respecto. Las, perdón, las máquinas que van arriba de los colectivos. Sí, yo les llamo parquímetros, no sé cuál es el nombre. No, está bien. Técnico, digamos. Lectoras creo que son, ¿no? Son lectores. Colectores, sí. Sí, hubo, digamos, lo primero que se dijo es eso, inclusive aquí charlamos con el presidente de la Cámara de Transporte y que estaban faltando equipos, que ese era uno de los principales motivos. Te voy a contar algo, una pequeña anécdota que me hizo acordar a esta situación cuando comenzamos con la limpieza del arroyo Langellut. ¿Te acordás que antes era un problema diario y ahora, gracias a Dios, dejó de serlo o lo es en menos medidas, por lo menos? En aquel momento se decía que no se limpiaba el arroyo porque la provincia no entregaba las máquinas, ¿no? La draga, bueno, u otras herramientas. Y cuando fuimos a provincia me dijeron, no, chicos, las máquinas están acá, están para usarlas, ¿no? Bueno, esto me dio una sensación similar. El director me comentó de seis ciudades, Arrecifes, Rosales, San Pedro, Valcarce, San Rafael, Concordia y Reconquista, donde se avanzó el año pasado, digamos, donde los municipios solicitaron, gestionaron y las máquinas se instalaron, digamos, ¿no? Hay algo para decir importante, en el 2018 el gobierno de Macri le sacó el componente social a la tarifa, es decir, que la SUBE no traía ningún beneficio. Con el fallecido ministro Meoni, digamos, hizo una resolución, se reincorporaron estos beneficios sociales y la voluntad del gobierno nacional es que el sistema se implemente, no hay que se implemente en Tandil. Hoy mismo voy a tratar de solicitar una reunión al Ejecutivo para informarle de esto y poder avanzar, generar los vínculos pertinentes para que el municipio entregue la documentación que requiere la Nación. Obviamente hay cuestiones técnicas y procedimientos que cumplir, GPS en los colectivos, los recorridos. La Nación obviamente va a pedir la normativa local, las ordenanzas y demás que le dan cuerpo a las empresas que actualmente funcionan, a los recorridos y demás. Así que la noticia es buena y obviamente hay que ponerle, digamos, énfasis para que esto salga lo más rápido posible para la ciudad de Tandil. Sobre todo en un contexto inflacionario, en un contexto en el que la Cámara claramente, en virtud de estos aumentos, pide un aumento del boleto. Esto mitigaría mucho esa cuestión. Ahora, Nicolás, desde el Ejecutivo se nos dice que el pedido ya se hizo. Bueno, por eso mismo voy a intentar en el día de hoy de generar estos vínculos. ¿Allá qué te dijeron? Mirá, ya me dicen que el pedido del municipio no está, pero digo más allá de estos días me diréte lo que quiero que se genere esa reunión lo antes posible. O sea, vos te dijeron que el municipio nunca lo pidió. Desde Nación, por lo menos entiendo por lo que leí en los medios igual que vos. Pero a su vez Nación. Sí, porque se solicitó a provincias, lo que pude ver en los medios, en el ECO y demás. Voy a intentar que rápidamente se genere esa reunión que en principio sería por Zoom para avanzar en todos los procedimientos y se avance y se resuelva. ¿Qué dijo uno? ¿Qué dijo otro? Lo que menos me interesa. Lo que menos me interesa es que se sienta en todas las partes y se pueda resolver. Hablé con Marcelo Valle, también que es quien más vínculo tiene con el Ministerio de Transporte y la provincia, para que en esa reunión también esté la provincia de Molesta de Nación, provincia y municipio, y se pueda correr el velo y resolver esta cuestión. Porque si no empieza a pasar esto, que todos empiezan a pasar la pelota y no sabemos quién la tiene, y el tema es que lo de la SUBE no hay claridad qué va a suceder, qué va a suceder con EICOM, que tampoco sabemos mucho cómo es el contrato, cómo es el convenio, cuánto se le está pagando, qué intereses hay. Justamente eso le voy a preguntar. ¿Qué rol jugaban todo esto los intereses que ya hay vigentes o los contratos que hay vigentes hoy en día con, por ejemplo, EICOM para lo que es el transporte? Yo creo que hay un error de origen. En el 2009 empezó a existir el sistema SUBE, que es un poco para transparentar los subsidios y para que lleguen los beneficios sociales. Y en el 2015 el municipio de Tandil convenió con EICOM, que a esta altura es el único servicio que brindan las argentinas en la ciudad de Tandil, y a su vez Tandil es la única ciudad junto a Chivilcoy que no tiene la SUBE. ¿Y siquiera Bahía? ¿Bahía tampoco está ahí? No, Bahía y SUBE. No sé en el tema de estacionamiento, te digo al menos en el tema de transporte público. En el único lugar donde existen Tandil, y vuelvo a insistir, Tandil es la única ciudad intermedia que no tiene la SUBE, digamos. En el 2015 se firmó un convenio por 5 años y cumplido esos 5 años se prorrogó 5 años más por decreto, digamos. En una de las cláusulas que pude leer, eso es, está sujeto al convenio con la SUBE. Se aparece la SUBE. Como que está contemplado eso. Sí, se resciende el contrato, al menos de la parte de lo que es transporte público. Esperemos que esto suceda lo antes posible, digamos, y que entiendo que hay que ponerle más énfasis a la gestión para que suceda, digamos. Porque, vuelvo a insistir, el 80% de quienes toman transporte público, según un estudio de la universidad, es para dirigirse al empleo y dirigirse al ámbito educativo. O sea que es prioritario, es de interés público, y además lo usan quienes menos recursos tienen. Y además hay que ponderar el servicio de transporte público, y acá estoy muy de acuerdo con lo que plantea la Cámara de Transporte, que hay que ponderarlo por los demás, por sobre los demás herramientas de movilidad como las motocicletas, el automóvil, porque va a mejorar la movilidad urbana, la seguridad en el tránsito, digamos, el medio ambiente. Y hay que pensar una política integral en función de eso, de luminarias, de pavimentación y más, para que el colectivo pueda llegar a todas las zonas. Y quienes tenemos auto también lo podamos elegir, digamos. Muchas veces no lo elegimos porque vamos a tardar más tiempo, porque nos cuesta mucho, porque la parada está lejos, porque no tenemos dónde cargar la tarjeta. Pero obviamente tenemos que lograr que sea el sistema número uno. Bien, estamos con Nicolás Carrillo. Entonces, ¿problemas de equipos no hay? No, no hay, y está la voluntad de avanzar rápidamente. Y insisto, me imagino cuando se hizo el contrato con Icon, debe haber tardado unos meses todo el procedimiento, instalación de GPS, toda la cuestión de software, hardware. Están en el país, que también se llegó a decir en algún momento. Porque se necesitan como 100 lectores acá en Tandil. Sí, mirá, te mencioné algunas ciudades que entiendo que son similares, digamos, en población a Tandil, ¿no? Rengoquista, Concordia, San Rafael, más o menos, digamos. No, pero sí, sí, está la voluntad, está el equipamiento. La SUBE, justamente me ha informado el director que contempla hasta recorridos de 50 kilómetros. Le contaba la situación de Vela, digamos, que estamos ahí 51, 52. Gardel, obviamente, que también la tarifa es muy costosa desde las dos localidades, digamos. Así que lo ideal sería poder integrar esas dos localidades también. Pero, bueno, hay que generar esta mesa de diálogo entre municipio y nación para avanzar. Bien. Vamos a seguir en el próximo bloque. Exactamente. Vamos a seguir hablando un poco del transporte, porque, bueno, uno de los temas que está pendiente acá, reclamado permanentemente por los empresarios, tiene que ver con la licitación, el pliego de la licitación. Y en este sentido se están trabajando en reuniones barriales, si no me equivoco también. Sí, exactamente. Pero esto lo vamos a conversar en el próximo bloque. Sí, señor. Está el concejal Nicolás Carrillo charlando con nosotros antes de la pausa. Desde la mañana, 59 minutos, continuamos aquí nuestro desayuno de hoy con Nicolás Carrillo, concejal del Frente de Todos. Y, bueno, lo planteábamos, el tema tiene que ver con, bueno, la próxima licitación del transporte urbano de pasajeros. Bueno, cómo se está trabajando en pliegos y todo lo que tiene que ver con el tema. Bueno, de recordatorio a los oyentes y a quienes están mirando la tele, decirles que en el 2010, en enero del 2010, se votó la actual ordenanza que venció en enero del 2020, digamos, lo que son los actuales recorridos del colectivo, las frecuencias, bueno, un poco toda la modalidad concerniente al sistema de transporte público. Esa ordenanza por ley orgánica de las municipalidades se podía prorrogar un tercio, o sea que este año se vencería definitivamente. Esto claramente genera un gran perjuicio para todos, para los transportistas, porque al no tener previsibilidad no pueden invertir y al no poder invertir genera ejemplo muy demandado en los barrios, las personas con discapacidad o adultos mayores no pueden subir al colectivo, ¿no? Por los escalones, bueno, por un montón de cuestiones. La Cámara con mucha razón dice, yo no puedo invertir en una cifra millonaria si no sé si voy a seguir teniendo empleo, digamos, ¿no? Ese es un problema. Y el otro, lo más recurrente también es la cuestión de los recorridos, digamos, Tandil tiene un pedido de 15 recorridos al menos de diferentes zonas de la ciudad, Graduados, Esmata, Don Bosco, Cerro León, La Unión, Paraje, Tití, bueno, un montón de barrios donde el colectivo no llega y lo están reclamando. Se supone que con el nuevo pliego, que debería ser este año, este semestre, recordemos que en enero se hizo una prórroga por seis meses más, nosotros no votamos, bueno, al menos yo como vicepresidente de la comisión no acompañé ese pedido como un llamado de atención, no se puede prorrogar eternamente esto porque hay una demanda real de los vecinos de usar el transporte público y no puede existir este letargo, digamos, esta falta de empatía con el transporte público, esta falta de vocación, esta falta de gestión. Fue un llamado de atención en virtud de eso. Es potestad del Ejecutivo presentar el pliego y le estamos pidiendo que lo haga urgente. Pero además, perdón, hay otra cuestión que quizá es menor, pero atendible también. Van pasando los concejales, porque los concejales que vienen con este tema, digo, no sé, me acuerdo de José Luis Lavaroni, que era uno de los que conocía el tema y estudiaba, digamos, y van pasando concejales cada dos años, las cosas quedan igual, pero se va perdiendo, digamos, todo lo que se fue estudiando antes de ese momento. El contenido, seguramente. El contenido. No por mala voluntad, digamos, porque nada, la gente pasa, hay gente que se especializa, bueno, vos te pusiste al hombro de alguna manera alguna cuestión del transporte en tu bloque y bueno, mirá si pasaran cuatro años, cosa que no va a ocurrir, pero se va perdiendo todo ese estudio. Me parece que hay algo que vengo diciendo en otro aspecto, que hay un municipio de dos velocidades. En algunas cosas hay interés, se gestiona y en otras se la deja pasar y se patea para adelante, digamos, y me parece que el tema de transporte público es algo que se viene pateando para adelante. En esto de los recorridos te quiero decir algo que es muy importante. En la ordenanza del 2010, que es una ordenanza bastante extensa, porque contempla todas las seis líneas, los recorridos y toda un poco la cuestión normativa de la misma, había dos puntos muy interesantes que nunca se pusieron en práctica y que hay que recuperar para esta nueva ordenanza, una que decía en el artículo 58 que por cada año el municipio podía pedir una extensión de dos kilómetros a cada línea. Eso primero que no se hizo, porque si no hoy no tuviésemos 20 pedidos desde diferentes barrios y creo que hay que modificarla para que eso sea potestado del consejo, digamos, para que no sea tan discrecional y sea más democrático. Y otra que hay que habilitar un canal de denuncias, de reclamos, una oficina porque la gente nos manifiesta suciedad en los colectivos, maltratos, falta de frecuencia, un montón de cuestiones que pensemos que es un transporte público y el objetivo de estos son los usuarios. Y si no son contemplados alguna vía de denuncias, de información, de componer el transporte público entre todos, va a ser muy difícil que esto mejore. Mirá, lo que estás diciendo coincide con este mensaje que llega. Si suben el colectivo, al menos que nos den un mejor servicio, Nico, es una vergüenza que no tengamos transporte público a los puntos turísticos. Es una vergüenza, dice. Y tienen que andar mínimo hasta las 12 de la noche. Exactamente. Hoy están andando hasta las 22. Hay mucha gente que estudia o trabaja después de las 22. No puede contar con los micros hoy por hoy para volver a su casa. Y dice, controlar la frecuencia, hacen lo que se les canta. Muchachos, nos habían dicho, perdón, esto lo hemos hablado con la gente de la Cámara de Transporte y con gente del Ejecutivo. Nos dijeron, no, cuando esté referenciado por GPS va a ser mucho más fácil. Bueno, ahora ni siquiera tienen que ir a la parada los inspectores. Se sientan en la computadora y saben a qué hora pasa el colectivo. O sea, que ni siquiera de esa manera se controlan las frecuencias. Perdón. Estoy de acuerdo. Ni siquiera con la tecnología sabemos cada cuánto pasa un colectivo. Pero donde sea, la gente es buena, pero si se la controla es mejor, ¿no? Y la Cámara también está solicitando que haya un ámbito para que la gente haga sus reclamos para mejorar el servicio. Y es mejor para todos, para la Cámara, para el municipio, para la sociedad. Yo creo que lo que terminó pasando es como que una mano terminó lavando la otra. El municipio nos gestionó un poco también la Cámara de alguna u otra manera. No digo que sea generalizado, digo alguna línea o algún chofer termina un poco haciendo lo que quiere. Vos sabés, perdóname, vos sabés que no creo que lo sepas porque hay poca gente que lo sabe. En alguna parte de la página del municipio, salvo que la hayan sacado, hay una planilla para bajar, imprimirla, escribir el reclamo y luego enviarla. No, no lo sabía, pero bueno, si querés que nadie haga denuncias, haces eso, digamos, ¿no? Que nadie lo sepa, digamos. Y me parece... Yo mirá, lo que voy a solicitar cuando el municipio presente el pliego es que se genere una audiencia pública porque hay mucha gente para opinar y para enriquecer esta propuesta. La complejidad del transporte público en una ciudad no se puede definir en una oficina con dos o tres personas, digamos. Aquí hay quiosqueros que se están quejando, digamos, porque el canon que cobran es ínfimo. Nos están ayudando al servicio público porque para cargar la tarjeta tenés que ir a un negocio que tiene que estar abierto todo el día, tiene que tener internet, tiene que tener luz y tiene que darte su tiempo para atenderte. A diferencia de la sube, que la vas a poder cargar desde el teléfono, digamos. Desde cualquier aplicación la podés cargar y te reduce el tiempo, digamos, ¿no? Y esto de tener que estar recorriendo la ciudad, lo que te decía de las personas con discapacidad, lo que decía de los recorridos, lo que te planteaba, que viene planteando la universidad incorporar el sistema de bicicletas, también a la movilidad urbana de manera integral, el estacionamiento de una sola mano, el observatorio vial... Bueno, hay un montón de facetas para poner de relieve y discutir para que el transporte mejore, y para esto hay que escuchar a todos los sectores, no hay que tener miedo, no hay que esconderse, no hay que definir las cosas entre dos o tres actores, nomás. Ahora usted tiene mucho más tiempo para esto, digo, pensando en que, bueno, usted dejó el cargo que tenía en el Ministerio, ¿no? Lo dejé, el eco viene diciendo que yo lo dejé ahora y lo dejé el 1 de diciembre. Quiero aclarar porque el oído agudo se equivoca, no quiero polemizar en las redes, nada, pero bueno, ya que me lo preguntaste, lo digo, el 1 de diciembre yo asumí el 10 de concejal, 10 días antes renuncié al Ministerio. Bien. ¿Ganabas más ahí en el Ministerio o como concejal? No, ganaba menos. Hay dos o tres ministerios y mucha parte de la repartición pública donde los sueldos están por el piso, digamos, los trabajadores del Ministerio mayormente cobran por debajo de la línea de pobreza, y quienes estamos encargados un poco más, pero menos que en el Consejo, digamos. Ajá, bueno, detalle para conocer, pero renunciaste el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, exactamente, 10 días antes de asumir en el Consejo del Liberante. Correcto. Bien. Del tema colectivo, te digo, está haciendo catarsis la gente como loco. Se pone lindo el tema, diría un amigo. Está haciendo catarsis como loco. ¿Querés, toquemos otro tema también? Sí, unas cositas más. Sí, por favor. Bueno, los nuevos recorridos es una discusión, el tema del combinado universal también es otra discusión, también lo plantea la Cámara de Transporte y es muy bueno, en la SUBE también está contemplada esa situación. Recordemos que todos los boletos educativos con la SUBE también son gratuitos, jardín, primaria, secundario y universitario. Ahí el municipio se ahorraría un dinero, supuestamente. Eso es lo que yo discuto en la reunión de la Comisión de Transporte, es decir, qué pena que se use plata del fondo educativo, que es para reparar escuelas y para que las escuelas mejores, plata que viene de la provincia en esto, cuando la Nación te lo subsidia con la SUBE, ¿no? Lo cual estamos haciendo como una doble imputación, estamos gastando plata de manera ineficiente o incorrecta. Y esto que sea que plantear un espacio de recepción de reclamos y que todos los años se discuta en el Consejo de los nuevos recorridos, porque la ciudad crece. Yo pongo el ejemplo de mi hijo que cuando se votó esta ordenanza no había nacido y ahora va al secundario, empezó a la escuela técnica y tiene que usar el colectivo. Escuchen esto, cuando se votó la ordenanza no había nacido, y ahora va a la secundaria. Con la misma ordenanza y el N va a la secundaria. Y usa el colectivo, el colectivo nos queda lejos. Entonces, bueno, es mucho tiempo, 10 años, entonces todos los años hay que discutir nuevos recorridos, nuevas trazas, nuevo formato. Importantísimo, me junté con el sindicato de gastronómicos, uno de los perfiles de TANIL es la gastronomía, claramente, y quienes trabajan ahí salen a las 12, a la 1, a las 2 de la madrugada. Es injusto que tengan que tomar un, no pobre por los remises o los taxis, no es nada en contra de ellos, pero la tarifa es muy elevada, para volver a un barrio 500, 600 pesos, es muy costoso, y hay que discutir los horarios, digamos, qué frecuencia. La gente que trabaja en el hospital que entra a 5 o 6 de la mañana, digamos, hay muchas cosas para poner de relieve y problematizarlas. Esto es una anécdota que cuenta siempre, algo que cuenta Cecilia Corán, nuestra compañera, que se dedica al rubro gastronómico, que cuando terminan la actividad, a esa hora, 3 de la mañana, por ejemplo, ellos mismos reparten a todos sus empleados en los autos que tengan, porque, claro, si no es inviable económicamente, ¿no? Digo que hay que pensarlas, problematizarlas en conjunto con todos los actores, porque obviamente la idea no es generar una ordenanza que perjudica a los transportistas, ni a las empresas, ni que haya inviable su función, pero hay que pensar cómo lo vamos a hacer. Otro tema es el tema de la juventud y los boliches, ¿no? Que los chicos salen 5 o 6 de la mañana y por cuestiones etarias no es conveniente que se vuelvan en auto, digamos, por cuestiones que ya conocemos, que tienen que ver con el esparcimiento, el divertimento y demás, y también hay que pensar, para la seguridad vial, urbana, si podemos rediscutir esa situación, digamos, que haya colectivos, como hay en capital, digamos, ¿no? Sí, que están todos, digamos, son las mismas líneas que tienen, quizá... Sí, un servicio especial, con menos frecuencia. Lo tenemos que pensar, no digo imponer, pero sí pensar, discutir, problematizar, porque hubo accidentes, sobre todo en las fiestas, los recordamos. Y en otras ciudades, en otras ciudades, no conozco a la Argentina, pero en otras ciudades están los búhos. Los búhos son los colectivos nocturnos, que son otras líneas, o los mismos colectivos funcionando como otras líneas, con otros recorridos, acordes a la nocturnidad. Exactamente. Son específicos, que funcionan, por ejemplo, hasta las 12 de la noche a las 6 de la mañana, y son los búhos, son otros recorridos. En función, como decís vos, de la actividad nocturna. Exactamente, por ahí no llega hasta el barrio más lejos, pero sí hace todo un recorrido, juntando gente, que los va derivando. A lo mejor son menos unidades, tal vez tardás un poco más, pero están para eso. Sí, ya sea la seguridad vial y también la seguridad en general, que los chicos puedan volver en un colectivo y no caminando, porque también suceden cosas a la noche no deseadas. Sí, sí. Vos sabés que teníamos otros temas, pero mirá la cantidad de mensajes que hay. Uy, atención. A ver. Daniel Albanese, presidente de la Cámara del Transporte de Tandil. No leí el mensaje, lo voy a leer a primera vista. Buen día, lo que alcanzo a leer por acá. De mano, un saludo y espero que me pueda juntar con él esta semana. Pero es bueno, creo que lo dice. Buenos días. Me gustaría que el concejal Carrillo se comprometiera al aire a conseguir para las empresas de Tandil el mismo tratamiento que para las empresas de Lamba. Es decir, que le devuelvan la comisión SUBE para que no haya que trasladarla a la tarifa. Acá se me escapa a mí alguna cuestión técnica. Con Daniel lo hablamos... ¿Vos lo entendés? Quiero entenderlo. Obviamente, Daniel es un libro abierto con esa cuestión. Sabe un montonazo, mucho más que yo. Obviamente, porque viene a ser mucho más con este tema. Hablamos del tema de la SUBE. Obviamente, si se incorpora en Tandil, es una de las cosas que coincidíamos, que va a haber muchos más pasajeros por kilómetro, porque al ser más económico... El IPK baja. Claro, el IPK. Y esa parte que subsidia al Estado, me contaba el director nacional, que llega en términos de que entre 15 y 20 días se le deposita a cada una de las empresas. Es de un retorno rápido, digamos. Más o menos rápido, digamos. Ahora la SUBE lo reciben, creo que son máximo 40. La SUBE, no, perdón. Sumo. La SUMO la reciben en, creo, 48 horas. Puede ser, puede ser. O sea, no es tan rápido. Bueno, no, no. Eso es lo que me informó Torres, que me decía que él lo veía como bien. Hay que hablarlo con el Vanese. Y esto ya me lo manifestó, y obviamente estamos de acuerdo que esta discriminación de que Capital tiene un montón más de subsidios, que el INDES está recontracado por eso, y el colectivo sale mucho más barato allá. Pero es algo que obviamente lo vamos a acompañar. Nicolás, nos quedaron un montón de temas y mensajes sin leer que prometemos leerlos después de la pausa, porque muchos... Me tenés que invitar más seguido. Vamos a... No venía desde la pandemia. ¿Hicimos algún virtual en la pandemia? No, tampoco. ¿Tampoco? ¡Qué vergüenza! Pero hace dos meses... Pero hace tres meses que aconsejar. Claro. Tenemos un buen defensor acá. No, queríamos hablar del tema... Alguien declarante. Sí, sí, sí. No, teníamos para hablar del movimiento Evita, de lo que está pasando con los piquetes y todo lo demás. Zafé, entonces. Zafaste. No llegamos. La relación actual del Partido Justicialista de Tandil, a ver si realmente está la unidad allí, o están juntos. Pero dejamos para el próximo vuelo que diría... Tenemos tiempo. Pero eran cosas que teníamos previstas, charlarlas con Nico, que lo vamos a hacer pronto. Así retomamos estos temas y vemos cómo va el tema de la SUBE. Cómo no. ¿Te parece? Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Nicolás. Nicolás Carrillo, concejal del Frente de Todos. Bueno, está trabajando, tratando de unir a las partes. Ejecutivo y Nación, en este caso, para que pronto venga el sistema SUBE también aquí a la ciudad. Gracias.